Gracias. 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 Buenos días. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad. La comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén apagados. Cuarto domingo de cuaresma, domingo de letare. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía del cuarto domingo de cuaresma, domingo de letare, de alegría. Nuestro corazón se regocija, pues estamos un poco más cerca de renovar la dicha de la Pascua. Por eso estamos alegres. Aún más lo estamos, porque Dios no cesa de llamarnos a ser criaturas nuevas en su misericordia. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Con alegría, Señor, tanto vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, tendrán con tu paz de amor. Con alegría, Señor, tanto vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, tendrán con tu paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle al Señor su perdón y su misericordia. Tú que eres la fuente de toda bendición, Señor, ten piedad. Tú que eres la fuente de toda misericordia, Cristo, ten piedad. Tú que eres la fuente de toda esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que reconcilias maravillosamente al género humano, por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 La primera lectura está tomada del libro de Josué. El éxodo está por finalizar. El pueblo escogido por Dios está por entrar en la tierra prometida. Cesa el maná. Ahora comerán los frutos de la nueva tierra. Nosotros somos pueblo escogido y podemos comer los manjares exquisitos de la palabra de Dios de la Eucaristía. Escuchemos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué, Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día catorce del mes en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió. Me libró, me libró, me libró, me libró de todas mis ansias. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ven, qué bueno es el Señor. 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 La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo explica la gran obra de la redención. Los enemistados son la humanidad y Dios. El reconciliador es Cristo. El hombre está reconciliado con Dios en y por su obra. Faltan ahora la respuesta personal de cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado. Ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Sin pedirles cuenta de sus pecados y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Te acabamos, Señor. Gracias. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Lucas. El Evangelio nos narra, hoy, la parábola clásica del hijo pródigo. O mejor dicho, la parábola del amor del Padre. Jesucristo quiere descubrirnos el amor del Padre que esperaba al Hijo. Y cuando llega, lo recibe con el mayor amor que podemos pensar. Dios es Padre. Dios es Padre. Dios nos ama y nos espera. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Amén. 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 Hoy hay honor a ti, Señor Jesús. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor Jesús, hoy hay honor a ti, Señor Jesús. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. 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 El Señor esté con ustedes. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Gracias, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y santalias en los pies. Entonces, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar al becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Tomen asiento, por favor. En este cuarto domingo de cuaresma, domingo letare, el nombre viene de la antífona de entrada. Antiguamente, cuando no había himnos de entrada, acuérdense que hubo un tiempo en que todo era muy formal y aquí había un murito y ustedes estaban allá y nosotros estábamos aquí y la misa en el latín y prácticamente no se cantaba. Había canciones, pero en la misa no se cantaba. Era una misa siempre rezada. Y cuando habían coro, estaban allá arriba en el coro y cantaban el latín y uno, de hecho, siempre te decía, no estoy mirando para arriba, no estoy mirando para arriba, pero la gente tendía a mirar, ¿no? Habían corales preciosas. Pero había entonces, como no había himnos de entrada, había una antífona, una antífona al principio de la misa. Yo no creo que nadie se acuerda de eso, es una cosa muy litúrgica y en este día comenzaba con estas palabras, letare Jerusalén, alégrate Jerusalén. Por eso el domingo toma el nombre de ahí, que quiere decir alégrate Jerusalén. Hay dos domingos, uno en el adviento y otro en cuaresma, que usamos estos ornamentos. Entonces, este oramento nada más que lo usamos dos veces al año. En adviento es el domingo gaudete, que significa gózate. Hoy es letare, que es alégrate, así que aprendieron latín hoy. La palabra gaudium es gozo y letitia, alegría. Es el domingo de la alegría. ¿Y por qué este es un domingo de la alegría? Porque nosotros estamos haciendo penitencia, ayuno, limosna, no por masoquismo, por cosas, sino preparando nuestro espíritu en vista a algo muy positivo, que es la Pascua. Por eso acabamos de decir, vivimos para esa noche, que es una frase del Beato Carlos Manuel. Vivimos para la gran noche, la noche en que nosotros nos liberaron, que se abrieron las puertas del cielo, donde la gente que estaba en las tumbas dormidas pusieron esa noche, esa noche hermosa, que es la noche de la vigilia pascual. Y por eso, como diciendo, mira, no se queden tan en cuaresma, que olviden por qué se hace la cuaresma, en vista a la Pascua. Y por eso hay como un intermedio, se pusieron flores, y es este color, que es bonito, pero es un color serio, es un color, es un rosado bastante oscuro, ¿no? Bueno, ya el domingo que viene volvemos otra vez a Violeta, bueno, mañana ya volvemos a Violeta. Y entonces, en el cuarto domingo de Pascua, perdón, de cuaresma, la iglesia siempre nos pone un evangelio que es muy esperanzador. Estamos en el ciclo C, si se acuerdan, en el ciclo B, ¿cuál fue? Un evangelio bellísimo, que hasta hay una canción para ese domingo, el ciego de nacimiento, ¿ves? El ciego, o sea, pero hoy estamos en el ciclo C, y en el ciclo C es la parábola del hijo pródigo. Pero para que la puedan entender, tienen que buscar, por eso llévanse el boletín, busquen sus Biblias, me imagino que todo el mundo tiene una Biblia, que no está en la sala, sino que usted la utiliza, ¿no? Pues hay algunas que tienen una Biblia muy grande, que esa Biblia es un problema, porque usted no la puede meter en ningún lado, entonces está siempre en la mesita de la sala llena de polvo, ¿no? Esa no, la que usted tiene, la que usted utiliza. Y se va a dar cuenta de que esta parábola solamente la tiene Lucas. No la tiene Marcos, ni Mateo, ni Juan, la tiene Lucas. Porque Lucas hace mucho en su Evangelio para resaltar la misericordia de Dios. Y aquí entonces tenemos que hacer un poquito de esfuerzo mental. ¿Quién es la gente que tiene Cristo? Acuérdense que, vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque hay religiones que son muy abstractas, muy filosóficas, muy místicas, el cristianismo no. Dios se hace hombre para que el hombre pudiera tener acceso directo a Dios. Antes de Cristo todo era consigno. El maná que caía del cielo, el mar que se abría, la zarza ardiendo. Eran cosas muy extraordinarias. Tanto que el nombre de Dios no se decía. La palabra Elohim es otra palabra para Dios porque el nombre de Yahvé no se pronunciaba. Ni se pronunciaba el nombre de Dios. Y el que veía a Dios, ¿qué le pasaba? Se moría. Entonces, llega un momento en que Dios dice, no, pero si yo no hice esta gente para esto, yo quiero que la gente tenga una conexión conmigo. Esto es un tú a tú. Y es por eso que Dios se hace hombre para que nosotros podamos. En Cristo Dios se manifiesta. Pero, ¿qué pasa? Que el judío no está todavía en esta onda. ¿Cuál es el Dios que tiene el judío? El Dios del castigo. Si haces esto, te bendigo. Y si haces esto, es una religión muy de brum, ¿no? Fíjense todos los profetas. Si obedeces, te bendigo. Si no obedeces, te vas a... Es una religión muy fuerte. Y todo es maldición, bendición. Y Cristo no viene por ahí. Entonces, tiene que cambiar una mentalidad. Y las mentalidades no son fáciles de cambiar. Como esta gente es analfabeta, aquí el porciento de personas que sabían leer y escribir eran un uno por ciento, dos por ciento, no más. Las clases sacerdotales, no todo el mundo, ¿eh? Los fariseos y los escriban. Ya de ahí, otra gente en el templo no sabía. La parte de la corte, la familia del rey, más nadie. Gente, quiero que sepa, gente riquísima que no sabía leer ni escribir. Y eso no es extraño. Todavía en Puerto Rico hay gente que no sabe leer ni escribir. Claro, gracias a Dios, han ido disminuyendo. Pero todavía, todavía el analfabetismo en el mundo es enorme. Si ustedes cogen las cifras de la ONU, esto es horrible. Por ejemplo, Haití. El tipo de la mitad de la población no sabe leer y escribir. Entonces, ¿cómo esta gente se educaba? Escuchando. Es lo que se llama tradición oral. Tú me haces una historia y entonces de ahí yo me guío con eso. Yo tengo una experiencia de las muchas que Dios me ha regalado. Porque como yo voy a América Latina y yo no voy solamente a ir a un hotel, yo voy con la gente, me voy para a veces el interior de los países. Y yo he visto algo que ustedes nada más que han visto en películas. Pero lo he visto en real. Los escribanos. ¿Saben qué son los escribanos? Son una gente que está con una mesita, con un banquito en el mercado. En una parte del mercado. Entonces, vienen los indígenas que no saben leer y escribir. Quieren mandarles una carta a su tía que está en Estados Unidos. Entonces, vienen. Tienen a veces una máquina de escribir de esas viejucas. De taca, taca, taca. Entonces, tú vienes y están en fila. A veces hay cinco o seis. Es una parte del mercado. Como si yo fuera ahora a Río Piedra. Bueno, lo que queda de Río Piedra. ¿Entiendes? Y entonces voy allí y digo, mire, hay una carta. ¿Qué hay aquí? Mi tía. Entonces, le digo, querida tía. Taca, 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 taca. Entonces, ellos te miran hasta la carta. Y te la dan para que entonces tú la sella y la pongas en el correo. Todavía yo la he visto. Es impresionante porque esta gente no sabe leer, no sabe escribir. Y espera que el escribano diga, ponga ahí lo que tú le dijiste. Que siempre lo hace. Se llaman escribanos. De ahí viene el escriba. De ahí viene el escriba. Entonces, con esta gente, Dios en Cristo quiere que esta gente entienda que el Dios verdadero no es el Dios del castigo. Si no es el Dios de la qué. A la una, a la dos y a las tres. La misericordia. Que es el Dios que perdona. Que es el Dios que vuelve a empezar contigo. El Dios que es paciente, lento a la córera y rico en clemencia. Que Jesús viene a eso. Él viene a eso. Eso es lo que Él viene a hacer. Pero como son gente que es un poquito dura de ser necios y de dura servicio. Que somos nosotros. Entonces, Él viene y dice, bueno, ¿cómo yo le explico esto a esta gente? No saben leer, no le pueden decir, búsquense una Biblia, cojan un curso. No son gente muy sencilla. La Biblia viene y les relata tres historias. Por eso, antes de esta, hay dos historias anteriores. Tienen que ir a la Biblia, que es la parábola de la oveja perdida y la historia de la moneda perdida. Y la otra, que es la más viva, es la parábola del hijo pródigo. Pero tienen que leer las otras. La de la oveja perdida, que tiene un final muy bonito. Es donde usted, que es una, de hecho, una parábola que económicamente es un desastre. Porque eso tú le dices esto a un contable que hay uno aquí. Dice, pero ¿cómo usted va? Porque usted no deja 99 cosas por una. Todo negocio tiene una franja aquí, un contable. Que es lo que usted, cuando usted hace el presupuesto, usted hace una línea para pérdidas. Pero en los supermercados, tú sabes que va a haber gente que va a romper. Hay gente que es muy sinvergüenza y viene, entonces viene una galletita Oreo, algo que le gusta, y le dio antojo. Rompe el paquete, se come dos y las deja. Eso no se puede vender porque ya está abierto. Eso es una pérdida. La gente que se roba cosas en las tiendas. Todo eso existe. Y el contable sabe que cuando yo tengo un negocio dice, mira, vamos a poner este año 3 mil dólares de pérdida porque se mojó, o esto se rompió, o vino roto, y usted no lo puede vender. Eso es una pérdida. Pues Cristo es fatal. Nunca hubiera estudiado contabilidad. Hubiera sacado UF. Pues ¿cómo usted va a dar 99 por una? La ley de contabilidad te dice, déjala una y cuida las 99. Y si cuando va a buscar la una se le pierden las 99. Pero fíjense dónde está. La misericordia no tiene lógica. Vayan apuntando. La misericordia de Dios no tiene lógica. No lleva cuenta de los pecados. Porque si llevara cuenta de los pecados, todos estaríamos fritos. Y entonces esa es la primera, la oveja perdida. La segunda, para nosotros es un poquito difícil, porque quién de nosotros va a hacer fiesta por una moneda. Pero es que no es cualquiera moneda. Es un tragma. Y el tragma, que era de oro puro, era equivalente a que usted se le pierda mil dólares. ¿No les duele los mil dólares? Usted nunca se le ha perdido un cheque. Ay, ¿y dónde está el cheque? Ay, Dios mío, el cheque, el cheque y el cheque. Entonces cuando usted lo encuentra, porque usted se pasa, fulanitas viste el cheque. A todo el mundo en la casa, todo el mundo buscando el cheque. Cuando usted lo encuentra, todo el mundo se alegra. Esta es la segunda, que es la señora que pierde el tragma. Que pierde la moneda. Pero así todo, yo creo que Jesús dijo, yo creo que esta gente no me está entendiendo bien. O sea, es así y coge y busca un ejemplo, que eso es para todos hasta el día de hoy. Un hombre tiene dos hijos. Vamos a empezar ahora por ahí. Estos dos personajes, ¿no? Este hombre es rico, rico millonario. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que da. En aquel tiempo en que yo distribuya herencia. Fíjate que la herencia se distribuye entre los dos. Porque cuando este jovencito, que es muy frívolo, es un pistolita, él viene y dice, yo quiero mi herencia. Que es un descarado porque la herencia no es suya, es de su papá. Pero bueno, el papá dice ahí el texto, tienen que leerlo muy detenidamente. Dice, que repartió la herencia entre ellos. O sea, que al otro que se queda, también le tocó su parte. Porque usted no puede repartir una herencia, darle una cosa y al otro. Aunque tú no la uses, esto es lo que te tocó a ti. Por eso lo vemos que está en el campo, porque está supervisando sus tierras, sus cosas. Y este muchachito, que es una persona muy frívola, es ese hijo que usted tiene, que usted le ha dado de todo y que se cree que se lo merece todo. ¿Ustedes no lo conocen? Eso está, mira, montón, pila, brujón, puñado. Eso está, ese monstruito que usted ha criado, que como siempre le da y le da y le da, él se cree que se lo merece todo. ¿Qué pasa? Que un día es tan malcriado, tan autosuficiente, tan pedante y tan egocéntrico, que él se cree que todo eso es suyo. Cuando todo eso es de su papá. Que en su generosidad se lo ha hecho creer que es suyo. Porque yo tengo un cuarto en mi casa, tengo 15 años, un cuarto con todo lo que yo puedo soñar. ¿Pero cómo es que yo tengo todo eso? Porque alguien me lo compró, tengo un carro, me dan dinero para la gasolina, me dan dinero los fines de semana para que saquen mi novio. O sea, yo tengo una novia, pero la mantiene mi papá. Es así. Antiguamente, hasta que tú no trabajes, tú no puedes tener novia. Lo llevábamos, entonces, claro, esta gente es una cosa psicológica. Yo creo que en un momento dado que yo me lo merezco todo. Este muchacho que está el primero, el más jovencito, es muy común hoy en día. Son estos jóvenes muy buenos, pero que nadie nunca le ha exigido ninguna responsabilidad. Se levantan a la hora que les da la gana, precisamente los varones, entran, etcétera. Nadie les dice nada. Se gradúan de la universidad y le compran un carro nuevo. A veces tienen un carro más nuevo que el papá. Porque el niño no puede ir en, ¿sabes? El transporte está muy mal, el niño no puede ir en guagua. Porque si coge una guagua se traumatiza. ¿Ves? No puede. Entonces, todo es, él no puede caminar de aquí a la panadería, ¿no? De aquí a la panadería. Porque usted le dice, mira, vete a buscarme una libre pan. Sí, dame la llave. No, mi joven, a pie. No ve que le estás pidiendo que vaya al Himalaya, entiende. O sea, entonces, no. O sea, esa persona que tú estás pensando en ella, esa. Esa gente, déjenme decirles algo. Un día te la va a dejar en la mano. El día que ellos tengan todo lo que ellos han querido sacar de ti, tú pasas a segundo plano. Y si ustedes no me creen, desen un paseíto por un nursing home. No todo el mundo que está ahí tiene que estar ahí. Visítenlos. Ahí hay un montón. Más del 80% podía estar en sus casas. Porque estuvieron con nosotros hasta hace 30, 40 años. Nuestros viejos morían en casa. Pero ahora molestan. Huelen a orines. ¿Qué cosa? Ay, papá. Pero ven acá, papá. ¿Qué? Que a veces lo sacan por ahí. Le hacen un favor. Porque lo van a sacar. Entonces, pobre viejito. La pobre viejita. Se le ensucia la cosa. Mamá, te volviste a embarrar. Pero tú sabes cuántas veces yo te limpié el... Que te vestía de blanco y de pronto tú te habías comido demasiado baby food de ciruela. Y de pronto hay una peste que es horrible. Y es que tú te hiciste caca, papo. Y tú ves con qué paciencia. Cosa que ahora yo no tengo. Cuidado con el monstruo ese. Porque cuando no te necesite... Ni existes. Pasa un día. Y hoy tenemos celulares. No hay excusa. ¿Por qué tú no puedes amarte? Porque yo no te necesito. Si yo echo aquí la prueba con usted, vamos a hacerla de nuevo. Vamos a hacerla de nuevo. Tú eres mi mamá. Tú eres mi mamá. Un privilegio tener a ti como mamá, ¿no? Y yo vengo y te digo... Ay, mami, qué linda tú eres. Besito. Ay, qué linda tú estás. ¿En qué tú piensas? ¿Qué quieres? ¿Este huevo? Yo no lo dije. Lo dijeron ustedes. Mira, ustedes se ríen. ¿Pertá la mentalidad? Porque mi hijo que venga y me dé un beso. Pero si es... ¿Por qué? Porque yo sé que eso no lo hace si no quiere algo. Ese ser es el muchacho de la parábola. Se cansó y tenía todo. Están descarados que vienen a pedir la herencia. De hecho, yo no sé quién le puso a esta parábola en la parábola del hijo pródigo. Porque el pródigo no tiene nada. Hay el que prodiga. ¿Quién es? El papá. Yo no sé quién puso esto. Para mí está muy mal puesta. El pródigo aquí es el papá. El que prodiga, el que da, el que perdona. Es el papá. El hijo no. El hijo está y se va. Y se va y derrocha. Y tiene amistad y todo. Claro, tiene amistad y ¿hasta cuándo? Hasta que tiene dinero. Cuando se acaba el dinero, se acaba ese teléfono que suena. Cuando tú eres alguien, tienes un puesto. Oye, te llama todo el mundo. ¿Tú no se da cuenta de eso? Ahora, cuando usted tiene una enfermedad contagiosa, cuando usted está, que lo están investigando. No es que usted sea culpable, que lo están investigando. Cuando usted tiene una enfermedad que nadie sabe. Oye, el teléfono parece que se le fue la batería. No suena. ¿Por qué? Porque el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que él tenía. Estamos en esta onda. Y cuando él vio que el celular no sonaba y que cuando él venía por un lado veía que cerraban la puerta y que cuando él venía por esta calle la gente cruzaba la calle, dijo, esto está malo. ¿Y qué pasó? Que le tocó la Junta Fiscal. Le tocó un Puerto Rico que no ha echado. Bueno, para lo que había, porque aquí tampoco es que estemos tan malos. Hoy hay una exhibición de chocolate y café. O sea, nosotros tenemos una hambruna muy grande, muy grande. Tan grande es que vamos a una exhibición, no de yautía, no, de chocolate y café. Y mientras la gente está comiendo de un camión de basura en Venezuela que está al lado, nosotros estamos en una exhibición de chocolate y café. ¿Qué hambruna hay en Puerto Rico, Dios mío? Eso se lo dejo ahí. Aquí hay mucho dinero, mucho dinero. Lo que pasa es que está muy escondido y la gente es muy zorra, pero aquí hay dinero. Aquí hay dinero. Que yo lo sé. Lo que pasa es que aquí hay gente zorra, zorra y vieja. Zorro viejo. Ay, no, pero después yo sé, yo sé. Yo he cogido aquí a gente en cada una. Lo que pasa es que yo sigo porque ¿para qué? ¿Para qué mencionar el calendario si no tiene hojas? Y entonces, pues, viene la hambruna. Él ve que no da pie con bola y busca trabajo. Y cuando no hay trabajo, cualquier trabajo vale la pena. Y entonces, no hay trabajo, sino le dan un trabajo. Acuérdense que le están hablando a judíos. Y entonces, Jesús, pues Jesús mete el dedo, ¿eh? Dice, el trabajo que le dieron fue cuidar puercos. Si hay algo que un judío, 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 no resiste ni la palabra porque te contamina, es el cerdo. Pero es que no es que los cuide, es que él quiere comerse lo que comen los puercos. Eso es tocar fondo. Eso es, como si le dije a una persona, está de deambulante, durmiendo abajo un puente y la comida que le llevan de vez en cuando. Eso es eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él está en eso, empiezan las cosas a caer en su lugar. O sea, cuando usted toca fondo, usted empieza a valorizar, a recordar. Viene como una especie de nostalgia, ¿no? ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Qué he hecho con mi vida? Esa gente que está bien, viene, se llama nostalgia existencial. Comienza eso que usted hace, la gente que se ve pronto, esas personas que eran muy lindas, ¿verdad? Y de pronto se da cuenta de que perdió la belleza. Entonces, estas personas, esto usted sabe, por eso es que el cura entra aquí. No voy a hablar de eso, pero ¿cuándo es que nos llaman a nosotros? Cuando la gente está muy enferma en los hospitales, que ya no hay nadie. O sea, cuando tú estás desahuciado, cuando nadie te viene a ver. Ya yo hace unos domingos atrás le conté lo que me pasó a mí con una señora de González Padín, que ese muchacho era precioso. Pero cogió sida, me decía ahí a mí, a mi hijo lo llamaban siete y ocho y quince veces al día, mujeres y hombres. Y desde que está en el hospital, era en los años ochenta que empezó la epidemia, ese teléfono no suena y aquí no viene nadie. Ahí cuando usted toca eso, o cuando tiene cáncer, o cuando las tetas esas que tú te hiciste ahora tienes cáncer, ahí es donde tú te das cuenta y empiezas, mira. Y te das cuenta que nadie está, porque a nadie le gusta una mujer sin teta. Y a nadie le gusta un canceroso. Y a nadie le gusta que tú estés en diálisis. Y a nadie le gusta que tú tengas un hijo en la cárcel. Y usted, algunos tienen que estar pasando por eso. Y mira, desaparecen. Y en ese momento que usted cree que es una desgracia, para mucha gente es una bendición. Porque usted tocó fondo para que te acuerdes que Dios existe. Porque cuando tenías todo lo que Dios te dio, tú no te acordabas ni de copón divino. Pero como él no tiene todavía una realización de quién es su papá, porque él cree que su papá es como él, él no puede entender que su papá lo pueda perdonar. Porque como él no tiene esa mentalidad, la mentalidad de él es de uso de la gente. Yo te uso. Que no es lo mismo que yo utilice los talentos de una persona a que yo use a otra persona. No confundan. Por ejemplo, Viviana, por favor, tú tienes unos talentos para hacer el nacimiento. Tú podrías hacerme favor. Mira, la comunidad. Una cosa es eso, a que yo diga, mira, te toca el nacimiento. Mira, ve acá, que es una esclava. Y usamos a la gente. Aquí mismo. Yo voy a llevar al padre Willy a comer, porque yo me quiero casar aquí. Pero después que se casó, ni una galletita vieja. Tú sabes de qué yo estoy hablando. Te usan, usan al cura, usan a la madre, usan al abuelo. Y cuando ya te usaron, es la generación del toilet paper. ¿Saben? Cuando usted, especialmente si es charming, tú la aprietas, qué rico que se aprieta, hasta que usted lo usa. Y esta es la generación del toilet paper. Yo te uso. Pero cuando yo te embarro, yo te desecho. Y hay un montón de gente por ahí que no cree ni en la madre que lo parió, porque se cansó de que lo use. Este muchacho usó a su papá descaradamente y él no puede entender que su papá lo pueda perdonar porque se portó como un sinvergüenza. Y fíjense que él llega y él va para allá y dice, no, yo no pretendo ir para allá como hijo. Yo voy para allá como un jornalero. Yo pienso, mira, que me den ahí y yo voy para allá. Entonces, ya ustedes saben la historia, pero hay un gesto aquí muy bonito. Dice que Dios lo vio de lejos. El papá lo vio de lejos. Y lo vio de lejos y se enterneció. ¿Saben por qué lo vio de lejos? Porque siempre lo estaba esperando. Él nunca se dio. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no lo mandó a buscar? Que esto es un mensaje para los papás, ¿eh? Este hombre tiene mucho dinero. Mucho dinero. Él pudo haber dicho, fulano, mengano, vayan y búsquenme a mi hijo donde quiera que esté. Entonces, yo le cubro los gastos. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él tenía que aprender la lección. Y muchos de ustedes no han dejado que sus hijos aprendan la lección. Se fueron de la casa, pero vienen a almorzar. Laman la ropa en la casa. La plancha. Pero él no se fue. Si se fue, se fue. Ay, pero eso es muy duro. No, eso no es duro. Eso fue una decisión que él tomó. Y usted tiene que aceptarla y respetarla. Y seguir viviendo. Porque el padre es que se tira a morir. Se fue mi hijo. Pero espera acá. Él tiene cáncer. Tiene lepra. Se está muriendo. No. Está pachangueando por ahí. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar? Que yo hice el retiro. Que algunos no vinieron. El retiro que era de padres con que... Porque ahí se trató esto. Porque aquí yo tengo gente que su hijo ha tomado unas decisiones y se han tirado a morir. Los hijos no es que estén muriendo. Están haciendo lo que les da la gana. Porque usted no puede vivir la vida de su hijo. Y si yo soy tu hijo y yo decido irme de la casa. Usted tiene que dejarme que yo confronte las consecuencias de esa decisión. Dejen a sus hijos crecer. No los dejan crecer. Por una lástima que no hay nada que destruya más a un ser humano que la lástima. ¿Cómo se llama la lástima en Puerto Rico? La lástima en Puerto Rico tiene nombre. ¿Cómo es? Nombre. No, se empieza con B. A ver, a la una, a las dos, a las tres. Nosotros hemos destruido este país con la... Ay, pero ay, bendito. Bendito de qué. Se tomó una decisión. No, yo me voy a ir a vivir con mi novia. Ok, tú no te quieres casar. No, yo me quiero ir a vivir con mi novia. Ok. Pero, ¿qué hacen ustedes? Mira, aquí yo tengo un apartamento aquí arriba. Ah, no me digas. Y tú cuando... Mándame la ropa y yo te mando a la fiambrera. No me digas. Eso se llama chuleo. En la zarzuela española es un personaje que tiene nombre. Se llama el chulo. ¿Y qué es el chulo? El que vive de aquí. Entonces, no, no, papito. Arriba, no sé. Solo voy a alquilar yo para irme con tu mamá de viaje. A ti. Si tú quieres vivir ahí arriba, me pagas renta. No, porque él tiene... Tú sabes. Ay, bendito. Pero, ¿qué le pasa a él? No tiene pierna. No tiene brazo. No trabaja. Si tiene una educación que tú le has pagado, él es un vago. Si se fue, se fue. Y este papá, y no estoy inventando, le dan la historia, no lo fue a buscar. Lo esperó con las puertas abiertas, pero no lo fue a buscar. Y yo tengo una historia de un compañero mío, estuvo conmigo en el seminario en Ponce. El muchacho es muy bueno. Entonces, pero no terminó. Él terminó filosofía y se regresó. Y imagínense, fue una historia muy dura. Porque él, como por ejemplo, miren, él vivía aquí en esta esquina y como a la mitad de la cuadra vivía esta niña que era un poco pistolita. Bueno, era una pistolita, no una bazooka, porque esa niña se tumbaba a la granja. ¿Entiendes? Pero entonces, él se enredó con ella y la mamá dijo, fulano, esa muchacha aquí, esto. No, mami, porque tú sabes. Bueno, la cuestión es, los hombres somos muy flojos. Somos muy flojos. Y cuando nosotros vemos a una mujer que está bien equipada y nos gusta, ni madre, ni padre, ni nadie. No en Val del Jíbaro tiene esa gran frase, que un par de tetas jalan más que una carreta. Yo diría que una carreta no, que un tractor con motor atómico, porque los pone locos, los pone locos. Y él cogió, dejó a su mamá y estuvo, se fue para el Navy. Cinco años que venía a Navidad y en vacaciones. Ella lo veía, él no venía a la casa. Porque esta bazooka lo puso en contra de la madre. Y dice, padre Willy, yo estaba en la marquesina, yo veía a mi hijo allí. Pero yo tuve muy buena relación, yo quiero mucho esa familia. Y entonces, un día estábamos hablando, y fulano dice, ella es una monjeraza. Dice, no padre, yo tranquilo, mi marido era cartero, nosotros vamos, viajamos, voy a ver a mi otra hija. Digo, fulano dice, no, no, no padre, no. Tranquilo, que él un día va a tocar esa puerta. Cinco años, mirando la marquesina. Y dice que un día estaba, me acuerdo que me dijo, estaba haciendo una ensalada de atumbo. Y tocaron a la puerta y ahí estaba este personaje con una maletita y un abaniquito que esta loca le dejó. Todo lo demás se lo llevó ella porque se fue con otro marinero. Parece que ella era un poco así de mar y tierra, ¿no? era un poco marítima, era un poco marítima. Y entonces, él tocó y le dijo, mami, yo puedo regresar. Y dice, mi vida, tu cuarto está ahí, yo no te boteé, tú te fuiste. Él aprendió, él está casado, es dentista, un muchacho muy bueno, pero ¿qué hizo ella? Lo dejó. Y ella me dijo, no, yo no lo llamo ni nada, eso fue una decisión y yo se la voy a respetar. Ustedes muchas veces mutilan a sus hijos. Tomó una decisión que aprenda. La vida está llena de decisiones y la sarna con gusta ¿qué? Y si pica, no mortifica. Usted tiene que dejar. Hay gente que aprende a las buenas y hay gente que aprende a las notas buenas. Déjame aprender. Y no es amor de ustedes. La lástima no enseña. La lástima destruye. Ni con un animal. Tiene algo, lleva a los veterinarios y desgraciadamente es un amor con lástima. El amor con lástima es una fórmula al desastre. Y entonces, él viene con esa mentalidad a un padre que es un padrazo. Entonces, lo ve. Lo lindo es que el que corre no es él. El que corre es el papá. Porque el papá nada más que estaba aspirando quisiera esto. Mira, pero no le va a dar por él. Eso lo tenía. Tiene que haber alguna movida de allá para acá. Que eso se llama conversión. Dios siempre está para él. Pero tiene que haber algún gesto de mi parte. Que hay gente que no lo hace. Ay, Dios mío, esto. Pero tú estás haciendo algo para que eso se dé. Ay, perdóname, pero tú estás haciendo un gesto para que Dios te perdone. Ay, quítame esto, pero tú estás haciendo algo para que eso te lo quite. Un gesto. Haz un gesto para que Dios vea que, como dice en inglés, you mean it. Porque la gente hay Dios y Dios, pero ve acá y qué movida hay de aquí para allá. Dios está esperando, mira, esto y te agarra enseguida. Pero tú tienes que hacer eso, que hay gente que no quiere. Yo voy a confesarme, ¿cómo te va a confesar? Cuando estés intensivo no se te oye nada. Que quiero hacer una aclaración. Si usted está en intensivo y no se le oye, yo tengo, si voy a confesarlo, que darle la confesión bajo condición. Que no es lo mismo, mamita, porque la confesión auricular, yo te estoy escuchando, me arrepiento y sé barbaridades, perdón Dios mío, y yo te doy la absolución. Pero si yo no te oigo, yo voy a suponer que tú estás arrepentido. Y esa confesión es bajo condición de que tú estés arrepentido. No es lo mismo. Ahora estamos en cuaresma, ahora estamos confesando aquí y allá donde quiera, hágalo ahora. Porque usted puede salir por esa puerta y le dan una apoplejía y yo no te oigo porque si usted queda, yo no sé. Es ahora. Es llamar a la gente que tienes que llamar. Ahora. Y si eres mexicano, ahorita. yo tengo que llamar a mi hermana. ¿Cuándo la va a llamar? Cuando se murió. Después vienen los espectáculos. Los muestros ni oyen ni sienten. No es ahí. si le compras una caja de 10 mil pesos como si le ponen una caja de zapatos. Ella no sé porque no hay nada allá. ¿Y cuánta gente aquí sentada hoy tiene que hacer ese gesto que tú sabes cuál es y no lo has hecho? Él hizo un pequeño gesto y papá Dios le voy a poner papá Dios vino corriendo y no le vino a reclamar y ni tú eres un pecador. No, no, no. Nada. Fíjate que viene con un él tiene como una un libretito aprendido cuando yo llegue yo le voy a decir padre el papá no lo deja. De hecho él lo ensaya y después empieza a decírselo y el padre lo corta y dice traigan vengan vista lo que daña lo que huela rayos encendidos huele a puerco porque es el olor que tiene ahí no hay nada ahí no tienen ducha si me sobranía rienda pero tú le vas a poner una persona una túrica nueva con olor a puerco viejo anillo y no era un anillo chino era un anillo en aquel tiempo los chinos todavía no hacen anillo ¿entiendes? Todo es rico o sea el becerro gordado es un tremendo festín y todo va bien empieza la fiesta del jaleo y entra el segundo personaje que si yo hiciera una obra de teatro ya yo tengo la persona que iba a ser este personaje que no creo que tenía que actuar mucho este hombre es sumamente desagradable él viene es una persona muy arrogante muy prepotente de esta gente que se cree que todo el mundo está ahí a su disposición tienen que conocer a alguien o a lo mejor ese es usted la gente que siempre está ese más o menos somos nosotros los que estamos aquí adentro y juzgamos a los que están afuera no nos damos cuenta que todo esto es gracia si yo no soy narcotraficante es por gracia de Dios si yo a mí yo no soy alcohólico es una gracia de Dios si yo no tengo mujeres es una gracia de Dios si yo no me gustan los hombres me acuesto con ellos es una gracia de Dios si yo no estoy metido en corrupción porque toda esa gente no es más mala que yo es que tuvieron una debilidad y cayeron en ella chicas méritos míos no tengo ninguno yo estoy consciente de quien uno es entonces pero en vez de yo decir ay gracias Dios mío yo no fui adultero en vez de decir ay pobrecita ah no no mira esa la adultera mira ese divorciado pero eso pasamos la vida juzgando a la gente este es este ves llegó ese hijo tuyo y que el papá se la come cuando dice y llegó tu hermano porque la sangre que corre por las venas de él es mía igual que corre por las tuyas pero no lo ve entonces él viene con esas actancias y yo me imagino ese día este padre tiene que haberse sentido muy mal porque los dos hijos lo quieren por interés aquí es porque ya no tiene ni que comer y no tiene donde caerse muerto y este está en la casa esperando que se muera para coger control de todo porque se lo dice yo siempre he estado contigo se lo saca yo siempre he estado contigo y tú nunca me has dado lleva cuenta de lo que le da y lo que no le da esos seres birros hermanos esos seres gente mala entonces una distancia de su hermano que es un pobre infeliz que tenía que haber dicho llegó mi hermano vamos para allá no el papá tiene que salir para pedirle de rogarle que entre y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que de las tres parábolas esta es la única que no tiene un final esta parábola no tiene final porque la de la oveja encuentran la oveja la cogen ay que maravilla la otra encontraron el cheque pero aquí el papá le habla pero no sabemos que pasó y yo lo pregunté ahorita vamos a ver quienes de ustedes levante la mano quien de ustedes cree que entró levante la mano el que cree que entró uno dos tres cuatro cinco seis quien de ustedes cree que no entró no hermano este hombre es muy soberbio yo en mi opinión yo respeto a los que son más quizás más miseriosos porque el cambio esto no es una película esto es una realidad y la gente soberbia se muere antes de dar su brazo a toser ustedes lo conocen es esa persona que está que en este momento está aquí sentada y sabe que lo que estoy diciendo es verdad y se muere antes de decir es verdad se muere se llama soberbia y el mundo está lleno de esta gente una persona que dice yo tengo que cambiar mi vida pero se muere son la gente que tiene mucho de diablo y poco de dios este es el hermanito que es tan y es una persona muy aberrada porque aquí hay una parte que a mí siempre me ha llamado la atención porque cuando están hablando de muchachos él dice que él llegó y malgastó la herencia pero ahí habla ahí habla de mujeres dice que él tuvo mujeres hablando de muchachos no no dice eso lealo no lo dice dice que él cogió el dinero y lo despilfarró pero el mundo pudo haber sido un juego se metió en Las Vegas y lo despilfarró todo o pudo haberse metido en droga o en alcohol quien es el que habla de las mujeres que seguro tenía ganas pero no lo hizo lo que pasa que estaba esa gente que no no hace no mete mano pero lo piensa son la gente que no va a prostíbulo pero ve pornografía este es un hombre muy 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 complicadito ahí viene ese hijo tuyo que se fue con mujeres de donde tú sacas que fue con mujeres yo creo que el que quería irse con mujeres eras tú y tú estás proyectándole a tu hermano lo que a lo mejor tú tienes mira en el subconsciente no le digas a tu hermano cosas que tu hermano no ha hecho pero muchas veces proyectamos al prójimo lo que nosotros quisiéramos hacer entonces este hombre pero aparece y quiero que sepa que muy pocos púlpitos se habla de este siempre tu mundo le mete mano al primero porque no ves que es el más visible más loquito pero fíjense que el primero no es malo este es malo este es cruel y el papá sale y le dijo mi hijo si todo lo que yo tengo es tuyo pero lo que pasa es que tu hermano estaba perdido lo hemos encontrado y no dice nada no dice es verdad papá ahí se quedó y el evangelista no dice más nada yo creo que él no entra como hay gente que está en las iglesias comulgan se sientan y todo pero no cambian su manera de ser que están en los coros y todo lo que han cantado nunca lo han sentido pero es así pianista que toca mucho pero después tú sabes las historias pero que tú hacías ahí a ti nunca te tocó aquello de pan de vida o no te tocó camina conmigo virgen maría no porque cogen por esa puerta y si te veo no te conozco y que tú seas ahí o sea cuando tú cantabas cámbiame a mi señor tú nada de eso te tocó tú eras monaguillo y a ti eso tampoco te tocó yo conozco gente cada vez que veo por ahí unos perdidos un traficante yo fui monaguillo que tú hiciste en el altario porque a ti no se te pegó nada ni la vela que tú encendías ustedes se ríen de estas cosas pero es que llevamos años en este pujilete estuviste aquí quisiste aquí no te tocó nada que tú tenías puesto este es el hijo mayor está debajo del techo tiene a su padre y nunca tomó el trabajo para conocer a su padre estaba al lado de él calculando los días y las horas cuando se va a morir este viejo porque le llevaba cuenta hasta de lo que no le había dado y se lo dice ni un cabrito miren miren que que pusilánime es este hombre y ustedes saben que que de los dos tenemos nosotros de los dos tenemos nosotros del loquito este y del otro y hoy el mensaje no es que seamos así porque el señor con estos dos individuos le está diciendo a la iglesia esto es palabra para siempre iglesia ¿dónde estás? ¿qué tienes de más? hay gente que tiene más de uno del otro hay gente que tiene un 50-50 pero el paisaje final es si haces un pequeño gesto Dios viene corriendo hacia ti ¿qué tú esperas? porque ayer la misión tenía la respuesta de ahora lo único que Dios está esperando es que tú regreses a casa y que los que están en la casa sepan en qué casa están amén hermanos ahora hagamos nuestra profesión de fe ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? sí creo ¿creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de la Virgen María padeció fue sepultado y resucitó al tercer día? sí creo ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna? sí creo pues esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén ahora vamos a presentarle al Señor nuestras peticiones a Dios que obra en nuestras vidas la salvación y que es la fuente de nuestras alegrías oremos sabiendo que Él siempre nos escucha digamos juntos con fe y confianza perdónanos y escúchanos Señor perdónanos y escúchanos Señor por la iglesia para que dispense con generosidad el perdón que viene de Dios oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor por el Papa los obispos y agentes de pastoral para que Dios que hace nuevas todas las cosas renueve en sus vidas la alegría el deseo de instruir y de ser misericordiosos oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor por los que se dedican a la oración para que por ella transmitan fuerza ilusión y valentía a los que comparten con Cristo la cruz del dolor la enfermedad o la marginación oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor por cuantos viven marginados y carecen de lo necesario para vivir con dignidad y por los que viven en la abundancia para que a todos se les manifieste el Evangelio fuente de la única y verdadera riqueza oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor por las mujeres que son explotadas y por aquellos que las juzgan y condenan sin misericordia para que Jesús se les manifieste y les dé su salvación oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor por nosotros y por nuestras familias y comunidades para que este tiempo de cuaresma obre en nuestras vidas la conversión del corazón oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor ahora hagamos un momento de silencio interior y pidamos por nuestras intenciones particulares por todas nuestras intenciones por la mamá del padre Alberto López que es el párroco de San Pío V que fue anoche y también por una hermana nuestra que vive en Valle Arriba que también falleció anoche para que el Señor les reciba en su reino y les dé el descanso y la paz oremos al Señor perdónanos y escúchanos Señor perdona Señor los pecados de tu pueblo danos tu misericordia y haz que unidos a Cristo que dio su vida por nuestra salvación vivamos como testigos de su amor por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora venimos al momento de la ofrenda y le pedimos a Dios que nos reciba aprovechen estos días son días muy bonitos y sobre todo días que uno va profundizando ¿no? ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? yo creo que muchas veces como que hemos en vez de nosotros ir para allá hemos traído a Dios para acá y yo creo que a veces creemos que Dios quiere de nosotros cosas no Dios no quiere cosas mías Dios me quiere a mí con las cosas que yo hago se llama oblación de uno mismo y yo creo que eso a la iglesia se le chispoteó en algún momento y vemos tanta gente que que no acaba de componer esto ¿no? usamos a Dios hablando de usar gente asamos a Dios ¿cuánta gente? y son miles que vienen yo siempre hablo con milagros vienen buscando oración que si mi hijo y se les da lo que pidieron y tú no las ves más nunca o sea yo aquí en la parroquia tengo gente que Dios le hizo milagros se pidió por esto y no tuvieron la delicadeza de pararse un día padre permiso decir gracias a todos y a Dios por el mundo de hoy el mundo que nos usa y nos ha creado una conciencia de usar a las cosas inclusive a Dios y eso no es de Dios hermano Dios nos quiere a nosotros con todo lo que uno tiene y es mi tiempo no tengo tiempo no yo creo que lo que tú no tienes organizado tu tiempo pero cuánto tiempo nosotros no perdemos hermano hay gente que yo tengo mi teléfono sabe que yo tengo un problema con estas cosas pero yo uso el teléfono para hablar yo veo que hay gente que habla yo digo hola que tal como está que tal pipum pam ya se acabó eso es para hablar con la gente es o sea gente está y todo gente con el youtube ese que si yo fui a que tengo que decirle a yo a la gente que yo estoy comiéndome un sándwich que le importa a la gente que yo estoy comiendo un sándwich y hasta hasta le sacan fotografía el sándwich pero que usted se ríe porque a lo mejor usted lo ha hecho o sea entiende que eso es ridículo a quien le importa el sándwich que yo me estoy comiendo hijo yo me imagino que a lo mejor una fotografía mira es que son cosas ridículas es que son cosas ridículas en vez de estar eso usted está haciendo mirarle un sándwich a otro que no está comiendo y aquí estamos pero estamos como loquitos y hay gente que tú los ves tiqui 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 chico suelte su rato y hable con tu abuelita ay no es que yo pero tú no van a ver a la abuela y resulta que fue la abuela la que regaló por taravidad el teléfono nosotros estamos malitos hermanos hay que resolver esto porque yo no tengo tiempo lo que pasa es que tú tienes el tiempo muy disparatado y ese tiempo no está organizado y por eso los que van ahí no están y los que no están ahí van ahí ese jaleo que tiene usted mi tiempo mis talentos ay Dios mío hermano como hay gente con talentos este es cantante este muchacho el cibernético este también está en el conservatorio los muchachos ayer estaba mirando un programa que se llama prodigios son niños pero esos niños bueno hay uno que toca un piano que que una cosa impresionante es un niño de 10 años un virtuoso una cosa increíble la otra es una bailarina vale niños porque es un es una generación fuera de lo normal pero yo él quisiera ver si ese niño toca piano en alguna parroquia quiere ser famoso para qué otros tienen voces ya que no yo quiero ser famoso para qué para tener dinero si todos los grandes cantantes como los grandes deportistas ganan millones y se mueren pobres porque mientras más ganan más gastan relojes de no sé cuánto el carro de no sé qué cuatro mujeres al retortero y todo el mundo está porque mira chupa chupa el día que no te dejan jugar pelota se acabó y la gente es tan bruta que no aprende porque un poquito mira hazlo pero bañate y salpica no yo no puedo yo no puedo di la verdad que no quieres y yo creo que son mis talentos mi tiempo y mi tesoro usted no pueda dar una cierta para mantener esto para que la gente llegue un país que tiene hoy una exhibición de café y chocolate no hermanito usted me perdona pero aquí hay un cortocircuito que yo no lo entiendo porque lo que pasa es que no estamos convertidos porque cuando usted se convierte esto va aquí esto va aquí y esto va aquí y entonces la vida de uno empieza a coger otro ritmo y usted empieza a saber que Dios es tu padre yo se lo digo porque estamos en cuaresma y el ortodoxista tiene que ajustar los brazos porque si no te lo ajustan esos son cuatro alambres hay algaritas y yo creo que cuaresma es un tiempo usted quiere comer carne eso no es más que eso yo tengo que hacer una introspección donde yo estoy en relación con Dios porque el tiempo se nos está acabando y cuando esto hace así que cae el telón se acabaron los aplausos y yo creo que se está que está cayendo el telón sobre Puerto Rico y muchos lugares se está acabando la fiesta y cuando caiga este telón los que hemos estado detrás del telón se acabó la obra y que queda el trabajo hecho y creo que a la iglesia nos están dando pero con palo y paleta para decir iglesia despierta papito esto no es aquí calentar un banco es ser iglesia allá afuera y tener prioridades donde van Dios me quiere a mí Dios quiere mi matrimonio Dios quiere mi familia para que Él pueda utilizarme Dios no me usa Dios me utiliza para darse a conocer a los que no le conocen éramos luz del mundo y sal de la tierra nosotros teníamos que tener iluminado este país está iluminado este país porque somos iglesia yo lo dejo ahí y cuando usted venga por ahí hay dos maneras de hacerlo aquí está el pecito o aquí señor estoy de lo que me diste es ganar esta semana por favor acéptame como aceptaste los dones del justo Abel eran dos hermanos y por qué uno sí y otro no por la intención con que uno lo hizo y con la intención que el otro lo hizo todo se reduce a la intención del donante cuál es su intención yo no sé yo estoy tratando de conocer la mía que el señor que el señor bendiga su ofrenda y se las multiplique en abundantes bendiciones en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo que el señor no sé que el señor Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de la mamá del Padre Alberto López, el párroco de la Parroca San Pío V, en San Josque, murió anoche, y también de una hermana nuestra en Villarriba Heights, que también falleció anoche. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Cristo, Madre de Dios, también Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén Sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mire, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos un saludo de paz. Gracias. 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 Tu ordeno de Dios, que quitarás el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Que quitarás el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Que quitarás el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas. Amén. Y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Gracias. 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 ¿Tu eres el pan de vida? Mi cuerpo es bien entregado por vosotros. ¿Tu eres el pan de vida? Tú eres, Señor, el pan de vida Mi Padre que nos da el rave o pan del cielo Tú eres, Señor, el pan de vida Tú eres, Señor, el pan de vida Que tú me despejó mi vida para siempre Tú eres, Señor, el pan de vida Tú eres, Señor, el pan de vida Aquel que venga a mí no padecerá bastante Tú eres, Señor, el pan de vida 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 Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Yo que la luz he ganado Y el maduro he desgastado Vengo a ti Sube el nivel En el río de tu Espíritu Necesito de prestar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sube el nivel En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado de camino Cansado de camino Sediento de ti Sube el nivel Cansado de camino Sube el nivel Luché como soldado Y a veces sufrí Sin que la lucha he ganado Mi hermadura he desgastado Vengo a ti Sufriré En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Seriento de ti Sufriré En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Seriento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Seriento de ti Seriento de ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Necesito refrescar este seco corazón Sé dentro de ti, súbeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Sé dentro de ti, súbeme en el. Súbeme en el. Súbeme en el. Sé dentro de ti, súbeme en el. Amén. Amén. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti, para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, me Jesucristo, fórtame, oh, buen Jesús, oh, bené. Y dentro de tus ganas, estómame, oh, bené, oh, bené, oh, bené, oh, bené, oh. No permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti Para con tus santos te alabe, por los siglos de los niños, amén, amén Oremos Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor Siéntese un momentito, primeramente quisiera verdad porque siempre es un poquito desagradable personas que verdad no son muy asidos a la parroquia y recordarle, y es muy fácil, cuando ustedes vean que hay cálice, o sea el cálice es esto porque vamos a empezar, damos uno de los cálices, cualquiera Esto es un cálice, no es una copa, esto sí es un nombre, cálice Cuando usted ve que hay, usualmente hay uno solo, que es el del celebrante Pero cuando usted vea que hay tres más, ¿qué significa eso? Que la comunión se va a hacer ¿cómo? Bajo las dos especies Cuando uno da, la iglesia permite, de acuerdo a las directrices de la conferencia episcopal que se puede dar la comunión bajo las dos especies de varias maneras Si usted está en Estados Unidos, ellos lo dan bebiendo Entonces ustedes van a ver que hay una fila para la comunión pan y la fila de la comunión sangre De hecho hay un ministro para copa y un ministro para cálice Dice, eso no está permitido en Puerto Rico Los obispos de aquí decidieron que cuando se diera la comunión se diera por inmersión Eso significa que yo la santa hostia la cojo, la mojo La mojo y la se la doy ¿Qué pasa? Si usted me pone la mano, ¿cómo usted se la limpia después? Usted ve que yo tengo muchos pañitos que no son pañitos, se llaman purificadores porque purifican Esos pañitos, los que ya saben esto pero tienen que ir otra vez Esos pañitos cuando nosotros terminamos se llevan, hay una bolsita, hay una hermana nuestra lo digo su nombre para quitarle el mérito Ella se lo lleva a su casa y coge una palangana los enjuaga bien y esa primera enjuague, esa primera agua se tira a la tierra No se puede tirar porque a lo mejor hay una partícula Entonces después que se lleva la lavadora y se lavan y se planchan y se traen Se consumen todos los días Aquí hay como más de 40 o 50 porque todas las misas ¿Qué pasa? Usted no tiene un purificador Así que usted tiene tres alternativas Eso no se hace O Usted no puede hacer eso porque entonces eso está manchado Entonces Por eso no se da en la mano Y es tan pesado decir a una persona que es así Pero Miren, miren aquí arriba Si usted ve Vamos a dar la comunión bajo las dos especies Si no ve esto Usted pone la mano Si usted quiere recibirla Porque entonces No hay problema La hostia está Hecha de una manera que no deja residual La cosa es Que no puede haber Nada que quede de residuos Pero usted ve que hay un guago y dale Porque no puede Porque La iglesia Nosotros somos católicos Creemos que en esas partículas está la presencia Entonces hay que cuidar de eso con la vida Entonces usted como católico Tiene que entender Vuelvo a repetir Es muy fácil Vas a ver que hay Uno con esto Ya tú No pongas la mano Porque es muy pesado Porque yo tampoco Tengo que estar dando otra explicación Porque la fila se para No es el momento Pero quiero que quede eso aclarado Porque a veces es muy pesado Si usted ocurre es un grosero No Es que no te pueda la comunión Bajo las dos especies ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí Bien Gracias Dicho esto Quería Llévese su boletín Las lecturas son muy lindas Para poderlas compartir Lo segundo que quiero también aclarar Es que ven que los niños Se sienten ¿Verdad? La escuelita Como los niños le pusieron Está cerrada en esto Porque gracias a una persona Estamos trabajando en la casa La casa está en muy Deplorable situación Pero no habíamos podido Porque la cosa está fuerte Y con el dinero que entramos Entonces Una persona Que Dios lo bendiga Aquí de pronto A veces viene gente Vienen del cielo Y está ayudándonos Para ver si la podemos Porque hay mucho hueco Y muchas cosas Entonces creo que me Me dijeron que de una A dos semanas Vamos a pulir los pisos Lo íbamos a cambiar Pero ya me dijeron Que no es necesario Y ya está repellando Y todo Hace falta algunas cositas Pero eso será Después de la convivencia Pero hay que poner bien La casa Porque esa casa Se utiliza Con la convivencia Ahí está La enfermería Es el baño De los caballeros Y también a veces Hay alguna reunión Entonces paciencia Todas las reuniones Que hay Están suspendidas Por lo menos Toda esta semana Si veo Que la persona Me dice Porque a caballo Regalado No se le mira El comillo Y son gente Muy responsable Si yo me dice Padre Hay mucho Porque la casa Está bastante Deteriorada Que después Que hagamos esto Va a haber unas directrices Porque están haciendo Una cosa muy bien hecha Para la gloria de Dios Y méritos De estas personas Pero Por eso Se sacaron Todo Ve que ahí hay Como una especie De trailer Eso es que Toda la escuelita Todos los muebles Se movieron para allá Porque es toda Toda la casa Se está Poniendo al día Porque está Bastante Deteriorada Y también Pidan mucho Porque Hidalurdes Y Anselmo Tienen influenza Los dos Especialmente Hidalurdes Está bien Delicada Pero bien Bien Delicadita De salud Y pidan mucho Por Aranza Porque ella Está con ella O sea Parece que Hidalurdes Se lo pegó A Aselmo Y está Pero Hidalurdes Especialmente Si usted Si usted Habla Con ella No se Le entiende Y es una Mujer Muy buena O sea Nosotros Una mujer Ella tiene Su carácter Pero Es una mujer Muy buena De la gente Que aquí Yo le llamo A Hidalurdes Gente de pegado Esta gente Trabaja hasta el pegado Con lo que sea A veces Es un poquito Sin carácter Pero si no Lo tuviera en mano No resolvía Lo que resuelve ¿Me entienden? Yo la verdad Que a uno La extraña Porque a nosotros Nos ayuda mucho Así que Recen mucho Por ella Porque los dos Y están encamados Yo no quiero Porque esa es una Que si uno Viene para acá Y yo le digo Que si Acuérdense Que uno se puede morir De influencia Si no se la cuida Y esta Acuérdense Que ella se le complicó Porque ella es asmática Y está por eso Bien delicadita Vamos a pedir mucho Por ella Y por Anselmo También Yo creo Que esos son Más o menos Lo otro es Que ustedes saben Que salió una película Déjenme hablar Porque hay varias cosas La primera es Que hoy Estrenó el jueves Ha habido una gran respuesta Que como se llama O sea Sin planificar Esta es una historia Verídica Esto es una historia Verídica Hay que ir Por montones Que se desvuelven Los cines Porque acuérdense Que el gobernador Y compañía No quieren firmar Una ley Que la van a firmar Yo me voy a Todo lo que uno pueda Bajar Todos los santos del cielo El gobernador Está muy mal Asesorado en esto Porque acuérdense Una cosa Y quiero explicar Esto no es política Yo no me meto en eso Pero para que ustedes Entiendan El gobernador Es demócrata Y el partido Demócrata Lo secuestraron Desde los años 80 Era un partido Bastante centro De hecho A veces tú no sabías El partido republicano Que son los dos partidos Más o menos Estados Unidos Era más o menos Igual De hecho Mucho avance social Se hizo a través Del partido Demócrata Pero en los años 80 Un grupo Lo secuestró Y ha ido Para atrás Y para atrás Y para atrás Y hoy en día Es un partido De extrema izquierda Liberal ¿Saben quién era Demócrata? Ronald Reagan Cuando él era Presidente De la asociación De actores En Hollywood Ronald Reagan Era demócrata Cuando a él Le dijeron Una vez ¿Por qué usted dejó El partido Demócrata? Él dijo una frase Muy famosa Dice Yo no dejé El partido Demócrata El partido Demócrata Me dejó a mí Empezaron con El aborto Y la cosa Y hoy en día Esa gente Aprueba Cualquier cosa Entonces ¿Qué pasa? Sin darse cuenta Se ha polarizado El país Porque son candidatos Que si usted Es católico No puede votar Por ellos Porque todo Lo que nosotros No tenemos Como valores Y principios Cristianos Ellos lo abogan Todo Entonces El gobernador Nuestro es demócrata Y meten presión Y meten presión El día 6 Que es el día También Del Del desayuno De oración Uno tiene que escoger Pero Vamos a estar congregados Puede más tarde Podemos congregarnos Frente al Capitolio Con una demostración Que para que vean Que el pueblo El pueblo de Puerto Rico No es un pueblo liberal Igual que el pueblo americano No es un pueblo Lo que pasa Que la noticia Especialmente Si viene de CNN Siempre Los Ángeles Nueva York Chicago Y esa gente California No es la capital De Estados Unidos Hay mucha gente En Estados Unidos De iglesia De todo Pero nunca se oye No se oye Entonces siempre Que tú ves en CNN Las locas Estas Ay mira la gente No se crean Que son mayoría Lo que hay una mayoría Silente Que no Hay que hablar hermanos Porque nos están comiendo Los dulces Y esta película Hay que respaldarla Como hay que respaldarla Que el fin de semana Que viene Que a mí me tiene Eso atagado Porque es que yo no entiendo Por donde vamos Se hizo aquí en Puerto Rico Tomen unos minutos Porque ustedes no saben De esto Se hizo una película De Carlos Manuel Rodríguez Que es una joya Una joya Ustedes saben de eso Yo estaba ayer Allá en Humacao Y almorcé con los curas Y ningún cura Sabía nada Ninguno Porque no se le ha hecho Publicidad Se le ha hecho Mucho a la de Fátima Pero Y fíjense Yo le voy a decir algo Ustedes no lo saben Se estrena El viernes que viene ¿Saben dónde? En Bellas Artes En la sala de festivales Primero viene Un concierto Con la orquesta Sinfónica De Puerto Rico De la música De la película Porque la música De la película Fue compuesta Y arreglada Por un puertorriqueño Que está en Hollywood Un hombre brillante Que fue el que hizo La música Se va a ver Un concierto De la música De la película Y después la película La película es larga Una película muy bien Tenemos cuatro actores Nuestros Y parte del vestuario Nuestro Vino de PSB O sea que Todo esto Es muy importante Hay que avalar esto Porque si nosotros Nos avalamos Estas cosas Como una película Que nosotros ¿Cuántos beatos Tenemos? Y es una manera Que la gente Lo conozca La película Hasta lo hizo Bolina Que es un hombre Brillante Y él fue el que Puso el dinero ¿Saben cuántos boletos Se han vendido? Son tres días En la sala De festivales Han vendido Doscientos boletos Así que hay que tirarse Yo le digo Mira Él vino a verme El otro día Y tengo mucho miedo Porque él tiene Un problema cardíaco Que le está funcionando El corazón Un catorce por ciento Molina Molina Es un hombre bueno Él está desesperado Porque él fue El que puso el dinero Más nadie Ni cura Ni obispo Ni nadie Es solito Porque son gente Creyente A él le debemos esto Él fue el que hizo La película No le han hecho La promoción No han hecho nada Pero hay que Hay que Tenerse a correr Porque esto es viernes La gala es el viernes Así que Eso Así que está Así que fíjense Este fin de semana Que viene Hagan sus planes Pueden El disarruino De oración Va a estar muy lindo Porque es el señor este Que viene a hablarnos De la sábana santa De Turín Él es un experto En eso Y tenemos Esta Pero también puede El domingo Esta película Es a las 3 De la tarde Viernes y sábado A las 8 Y el domingo A las 3 En festival Así que Para cualquier Información Pues llamen A Bellas Artes O aquí Aquí en el boleto Pero por lo menos Hacemos la promoción Y entonces Por último Hoy el almuerzo Lo tienen Nuestros hermanos Del buen pastor Un almuerzo Muy bueno Y sobre todo Esta gente Hay que ayudar Esta gente Son los que le dan Alimentos A los de ambulantes Pero hay que tener En cuenta Que esta gente Primeramente Le hacen una comida A los ambulantes De restaurante Y a veces Hay una cosa Exquisita Se la llevan Llevan silla Llevan mesa Y predican Y mucha gente Ya varios Por lo menos Los han sacado De allí Y están En rehabilitación O sea Que es un ministerio No llevarle comida No, no Comida y comida Ellos son los que Tienen hoy El desayuno Y el almuerzo Y el almuerzo Hoy Es un arroz Tripleta Que han hecho Ellos hacen Unas cosas Muy sabrosas Que es un arroz Que tiene Cerdo Pollo Y pavo Tipo arroz Entonces tiene Arroz dupleta Que ese tiene Pollo Y pavo Para que no come Cerdo Que es judío Y este Viene con Habichuelas Homemade Hechas aquí No de lata Y ensalada Y para los Vegetarianos Tienen Pastelón De malangas Relleno De garbanzos Esto es lo que hay Así que Y cuando estén allí También dígale Oye gracias Por tu ministerio Son gente que Ya van cocinando Dos días Sin dejar A sus deambulantes Así que O personas sin techo Así que se les llaman Por último Pero no por eso Menos importante Miren lo que tengo aquí Fiddler On the Ross Yo les voy a decir Algo Y lo dije En la sacristía Yo creo Que esta va a ser Una producción Memorable Ustedes saben En miércoles Estuvimos al Rabino De Miramar Él vino Un poquito así No Él se llama Diego Diego Montelbaum Es el director De la comunidad Judía De Miramar Y de Puerto Rico Un hombre agradable Argentino Y vino Llegó aquí Como a las siete y media Llegó un poquito Como Imagina Pero Vio como era Él estaba muy impresionado Porque no tiene Muchos jóvenes En la comunidad Y estaba muy impresionado Porque yo lo traje Para que me hiciera Una crítica De palabras Vestimenta A gestos ¿No? Y miren Me dijo Padre No cambie Nada Todos me hicimos Como el Shabbat Está perfecto Lo llevé Para el atelier Nuestro Y la vestimenta Está perfectamente Hecha Lo único Que nos corrigió Y nos dio Una clase Estuvo aquí De las siete y media Hasta las doce y cuarto De la noche Porque dijo Mira La gente de Anatefka Nos explicó Donde eso No hablaba hebreo Hablaban Yiddish Entonces nos habló Cómo se pronuncia Nos corrigió Los nombres Pero todo Y fue muy bonito Porque cuando vino La boda Dice La boda Se hace así Y cogió Por cierto Que este es el rabino Yo lo que pasa Que lo convertía El cristianismo Pero era el rabino En Anatefka Y se puso Al lado De él Mira Tú vas a hacer Las dos copas El pergamino La copa Él hizo El rito De casamiento Entonces Hazlo tú ahora Y lo hace muy bien Entonces Yo les voy a decir Una cosa Yo que estoy viendo Y que tengo Una historia Yo el otro día Estaba porque Miguel Miguel se la va a comer Y estábamos En el ensayo Y estábamos ya El segundo acto Que la cosa Y Miguel Miguel se no Yo quisiera que usted Miguel se Tú estabas Se rompió Se rompió Todo el mundo Estaba llorando Estábamos Es un tronco De obra Hay que sensibilizarse Ustedes saben Por qué Porque esto Está pasando Un millón Y pico De venezolanos Se han exiliado De su país Porque no No confundan Inmigrar Por razones Me voy Para Tampa No El exilio No es ese El exilio Tiene una característica Que no tiene La inmigración Normal Que usted Se va Sin querer Irse Y usted No puede Volver No se Confunda Ah porque Yo también Me fui Para Tampa Pero tú Me vuelves Cuando te dé La gana Vieres para acá Cojo un especial De South West Usted se va Sin querer Irse Porque lo Botan Te botan O te matan O te vas A mi madre Le dijeron Oye Gallega Tienes Tres opciones Su primo hermano Que después Por cierto Lo fusilaron Era capitán Del ejército Reverde Y como después Vio que la cosa Estaba poniéndose Rosado Rosado Rojo Lo mataron Y lo fusilaron Él vino Y le dijo A su prima Hermana Que era Mi mamá Oye Gallega O te asimilas O te exilan O te exilas O te fusilan Porque mami Estaba allá Tirada Y mi madre Nunca volvió Cuidado Que eso está Pasando Hay venezolanos Que no pueden Volver Si pones Un pie En Venezuela Te arresto Y te matas Eso está Pasando Entonces Cuando usted Y usted no puede Si es cristiano Estar ajeno A esta realidad Por eso tenemos Una muchacha Que se sienta Ahí al lado De 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 Dira No pero digo Te sienta al lado Tuya De Vanessa Se sienta al lado De Vanessa Entre ustedes dos Se sienta ella Y la familia Completa De Indira Toda Está en Venezuela O sea hermano Esto es serio Esta obra Yo la pedí ¿Por qué usted puso esto En serio? Porque hay que entender Que hay una pasión Pasando en el mundo Que está reflejada aquí Ya por era Cristo crucificado Ya todo mundo vio la película De Mel Gibson Pero a ver qué pasa Que se ve la película De Mel Gibson Comiendo perro caliente No Hay una pasión Pasando también Que sale de aquí Y el ato Esta gente Que se tuvo que ir Te dice Oye Ya Y sabe lo que usted sabe Usted coge la maleta Tiene cuatro cosas Y te lleva Porque a mí me montaron Un avión Con tres bayonetas Con tres bayonetas Tres ametralladoras Me llevaron Pararon el avión Yo no puedo entrar a Cuba Jamás Estaba conmigo Lidia Lidia vivió eso conmigo Y Bernadette Lo vivieron conmigo Y Turbe tú estabas Era Y Turbe Lidia Bernadette Y yo Ellos pasaron Y cuando Tú te acuerdas Ella tenía mi maleta ahí Y pararon el avión De América En la pista Y fueron Tres señores Con ametralladoras Me montaron en el avión Y me dieron un papelito Que yo tengo Por cierto Enmarcado Persona No Grata Así que esto No es una obra de teatro Entonces esto Para hacer conciencia La pasión Que está pasando Este mundo Porque mientras nosotros Tenemos una exhibición De chocolate y café Hay gente que está comiendo De un camión Que recoge la basura Que por eso Metieron a Jorge Ramos Que se lo llevó a Maduro Dijo que estaba Eso está pasando Hermanito Entonces esta sobra Es crear conciencia Lleven a sus hijos Porque vale la pena Esto es una obra preciosa La puesta en escena Esta va a ser espectacular Yo estoy seguro Ya tú lo sientes Es una Está Y usted tiene que regalar algo Por Por Pascua Regale esto Regale esto Porque verdaderamente Vale la pena Son cosas Que contrarrestan La cultura De Bad Bunny Ustedes se ríen De estas cosas Yo no estoy Con ninguna risita Porque si nosotros Acostumbramos A nuestros niños A que estén Escuchando Perra Gata Bájate los panties Que te quiero comer eso Yo no sé Donde va a estar Puerto Rico Porque aquí Todo el mundo La cosa está muy mal ¿Y qué usted está haciendo? Porque yo Con los muchachos Aquí que ayer ensayaron Desde las 3 de la tarde Hasta las casi Las 8 y pico De la noche Yo no le doy ni agua Eso es futuro Eso es futuro Porque si la cosa Si a mí no me gusta ¿Qué cosa Contrarresta Eso Cuando están regalando Boletos Para que los niños Vayan a ver esa cosa Esa cosa Que ni canta Y si alguien Se lo quiere decir Dígale que yo lo digo Porque la letra Cogiéndose sus partes Ese hombre Fue a Viñas del Mar A representarnos Nosotros Con tanto buen cantante Que hay en este país Y yo creía Que por lo menos No se iba No allá estaba Agarrándose Pero Dios mío ¿Dónde están Las feministas? Que cuando tú Ahora dices Oye Vanessa Que bonito Te coge el pelo Vas a recursos humanos Mira acoso sexual Porque le tiene un piropo Pero esta misma Compre el CD Y va al concierto Donde este Personaje Le dice Perra gata Bájate a los panties Estoy mintiendo Y entonces Lo aplaude Y paga Este país Está bipolar Te di un piropo Y me llevaste Por acoso Y el otro Te insulta Y tú compras El cine Y vas Hermano Esto es esquizofrénico ¿Qué es esto? Yo no estoy Criticando Estoy dando Alternativas Porque mi madre Me enseñó Que me dijo Oye lo que te voy a decir Si tú criticas algo Y no ofreces Una alternativa Eres un criticón A una crítica Una alternativa ¿Qué usted está haciendo? Pues mira Apoya estas cosas Apoya la película Apoya esta cosa Hoy está A las 3 de la tarde El ministerio Raquel Va a estar en la sala ¿Dónde van a estar? No, ponte de pie Háblale a ellos Ven aquí Porque yo creo que De atrás no te oye Ven acá Ven aquí Ven aquí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, pues ya me dice Camil Pero si yo estoy metido En esto O sea que Perdónenla Un poquito Pero es para Buenas tardes hermanos Casa Raquel Va a tener una mesa Informativa En Plaza Carolina En el cine de Plaza Carolina Hoy domingo En las funciones De la película On Plan Esta es una historia Verídica Sobre una Dama Que trabajó En lo que se conoce Como Plan Parenthood Y Donde Obama El famosito Obama Que yo siempre lo tengo aquí A trabajo Le dio millones Millones Le dio a Plan Parenthood Y Plan Parenthood Que está en América Latina El otro día Estaba en México Y veo este edificio Fantástico Hay que edificio Más bonito Y me dice el cura Que está Padre Ese edificio Es de Plan Parenthood Dinero Dinero de nosotros Metido allá Porque Obama Obama era Obama era de izquierda Pero eso fue horrible Eso fue una presencia Yo sé que ustedes votaron A mí no me importa Pero eso fue horrible Ese hombre Acabó con la familia Como era Yo digo que él era musulmán Pero Acabó Y él Le daba mucho dinero A esta gente Millones Tienen unos edificios Que son para matar niños Pero millones Ellos no tienen una casita Raquel Edificio de cuatro pisos Te hago esta historia Porque es que hasta los curas Estamos bobos Yo fui A Boston A Lawrence Y estoy en la parroquia Y veo Dice el padre Mira que te voy a enseñar Y media cuadra Y la esquina Así como Aquí como si estuviéramos Ahí a Caporrico Y venimos Y digo yo Ay que edificio Más bonito Y eso es alguna universidad Y él como Dice No, no, no Eso es algo para la familia Digo Ay para la familia Pero es católico Y cuando yo veo Plan Parenthood Digo Muchachos Que familia Yo creo que Eso es una Lugar No me digas Willy Digo Cuando le dije No me digas Digo Eso va a ser Una demostración A poner velas A rezar A eso Él no sabía Porque Como el nombre Es muy bonito Son unos sinvergüenzas Esta señora Trabajaba Ay sigue Manito Esta una Verdad La trama Es de esta Dama Que trabajó En esa empresa Durante unos ocho años Si no me equivoco Y luego cuando Ella realiza Verdad La cruda realidad De lo que Allí se hace Y se vive Pues Ahí es que Comienza la trama Y ella cuenta Lo que vivió Entonces Así que Esta película Es como funciona Todo Dependiendo de la Respuesta del público Pues que seguirá Presentándose Así que Depende de nosotros Que se trate Este tema Y más en estos tiempos Que están las leyes De por medio En nuestro país Y como les dije Casa Raquel Va a tener una mesa Informativa En las funciones De Plaza Carolina Hoy domingo En esta Presentación de la película Y Como tal Lo más imprescindible Es que la gente Piensa que no hay Alternativa Por eso es que Decidimos Verdad Separar este espacio Allí Y nos permitieron Para dar a conocer La Casa Raquel Y que la gente Sepa que hay Una alternativa Hay alternativa Por supuesto que sí Lo que pasa Es que le han metido 40 mentiras A la gente Y la gente Le han mentido Tanto que creen Que la mentira Es verdad Claro que hay alternativa Por supuesto que sí La alternativa No es matar A tu hijo Matar Aunque sea La grama Nunca es una alternativa Porque si matamos La grama No llueve Así que hay que Y perdonen El eso Pero es muy importante Porque A nosotros Nos están tratando De pasar gato Por lebre Y ya está bueno Pues ya ahorita No queda nada De nosotros ¿Qué? 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 Que tiene el dinero De maduro En el Vaticano Ahí sigue todo el mundo Hablando lo mismo Yo me quedé así Yo no puedo Hablar quedado Porque yo quiero Que yo me quedé así Tenemos que solucionar ¿Ok? Pero aunque eso Fuera verdad Yo no tengo Ninguna Ninguna prueba Pero en el caso Y escúcheme Vamos tomando un poquito Pero esto no se salta Los días En el caso De que fuera verdad Que maduro Y Diosdado Cabello Que la noticia es esa Tienen dinero En el Banco Vaticano Usted como católico Eso no le importa Ellos tendrán que dar cuenta Por eso Usted es católico Y la iglesia católica No es el Vaticano La iglesia católica ¿Sabe dónde está? Donde están ustedes Ustedes son la iglesia católica Así que si ellos Se meten en ese lío Allá ellos Con sus jaleos Que le van a tener Que dar razón A Dios Y al pueblo venezolano Si tú coges fuete Para el fondillo tuyo Después tienes que Ahora No confundan eso Con la iglesia Francisco se muere un día Y después de 10 días Se le hizo otro papa Francisco no es la iglesia Francisco es el sucesor De Pedro Que en este momento Tienen dirección de la iglesia Pero puede cometer un error Como lo puedo cometer Yo también Si eso fuera verdad Yo tengo que ver Porque se dicen muchas cosas Y muchas de esas cosas No son verdad Lo que yo sepa Yo sabe que yo siempre Le he hablado a ustedes Claro Siempre claro Y cuando hay una cosa Esto pasó Y vamos a ponerlo En el contexto Que hay que ponerlo La iglesia No son los curas No es el papa No es el vaticano La iglesia Son ustedes Que son bautizados Confirmados Primera comunión Ustedes son la iglesia De hecho yo diría Que el futuro De la iglesia Está aquí Porque lo que se hizo Ayer en Punta Santiago Lo hicieron los laicos Porque nada más Que fueron tres curas Con ese curita Y como quedó Y me lo dijo a mi José Y dice Padre Todo esto Que se ha hecho aquí Carpa, silla, comida Todo Lo hicieron los laicos Ustedes tienen mucho poder Lo que pasa Que nosotros les dijimos Los enseñamos Nada más que decir amén Pero ustedes pueden decir Algo que es más que amén La iglesia es suya Porque ustedes son Esa iglesia Y si los curas Hacemos metida de patas Que nos preparemos Que nos van a sonar Por esto O sea No hay mejor Lo mejor que hizo Dios Fue un día detrás del otro Así que Bueno Ahora vamos Allá saben Y a mi queridísima Isabelita Está ahí en la oficina No la dejen aburrida Sin gente Ella se aburre Pobrecita Entonces Nos ponemos de pie Para la bendición final Oremos No se vayan Sin la bendición Inclinemos nuestras cabezas Para recibir La bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Con ustedes Para siempre Amén Muy querido Padre Willy Antes de leer La munición De salida Y despedir La asamblea Su comunidad De Santa Bernardita Quiere decirle Que se une a usted En oración En la celebración De sus 45 años De sacerdote Es fácil decir 45 Es fácil decirlo Pero sabemos que no lo es Son 45 años De entrega Y sacrificio Gracias por ser motivación Para nosotros Y ejemplo de Amor al prójimo Generosidad Compromiso Fe Humildad Disponibilidad Sensibilidad Alegría Misericordia Paciencia Paciencia Perseverancia Buen humor Y amor a la vida Estamos muy alegres hoy Damos gracias a Dios Por el don de su vida Entre nosotros Y le queremos decir Que lo amamos De todo corazón Le pedimos a Dios Le pedimos a Dios Que lo siga bendiciendo Y si es su santa voluntad Que nos los conceda Muchos años más Entre nosotros Gracias De esos 45 30 los he pasado Con ustedes Solamente unas palabras Dios es muy bueno Y cuando el padre José Colón Me dijo que Que quería que yo Haciera la misión En Punta Santiago Me dijo Es el 30 de marzo Y yo dije Las cosas de Dios Dios quería Que mi aniversario Padre usted va A una comida Y yo digo No, no Dios quiso Que mi aniversario Y yo lo pasara Con una comunidad Que quedó desbastada Y yo pues Cuando quisieron Hacer una misión Para levantar El ánimo En la fe Pues todo el mundo Me pidió Que fuera yo Entonces dije Estas son las cosas De Dios Que mejor Celebrar el aniversario Haciendo Lo que yo estoy Celebrando 45 años De sacerdote Y los sacerdotes Vivimos Para darnos La razón De nuestra vocación Son ustedes Porque yo no me puedo Confesar Yo no me puedo Dar la opción De los enfermos Yo no puedo Hacer con mis sacerdotes Santificarme a través Del ejercicio De mis sacerdotes Pero yo no puedo Hacer nada Para todo esto Tengo que buscar Otro cura Ustedes se pueden Confesar conmigo Pero yo para confesarme Tengo que buscar Otro cura Yo puedo confesarlo A todos Y si no tengo un cura Tengo que acomendarme La misericordia de Dios Eso es Así que yo interpreté Ayer estaba también Con un pedazo de ustedes A través de Salterre Que hizo una labor Muy bonita Por cierto Ustedes tienen mi regalo No se me olvidaba Así que Gracias a todos Y ayúdenme Ayúdenme Al tiempo que Dios Tenga Su sabiduría Ayúdenme A poder ser sacerdote Para un Puerto Rico Hay un mundo Que necesita mucho Sacerdotes Que nos entreguemos No es fácil Pero cuando ustedes Nos ayudan Es mucho más fácil Que Dios me los bendiga Y que demos en paz Y muy buen provecho A todos Miremos al horizonte Y allí está Dios Padre Misericordioso Esperándonos Él comprende Nuestros errores Y comprende Con amor Infinito Nuestras faltas Él nos espera Siempre Hay que reclamar Lo que es de uno ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!